Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM en esta ocasión toca hacer un experimento muy bueno no se si alguien ya lo haya hecho pero aquí lo vamos a hacer vale aquí tenemos Sugar Rush Mill pero que es lo que vamos a hacer este slot trae la compra de un bono de 100 dólares que vale 500 apuestas mínimas vale que nos va a convenir más comprar este bono que con 20 centavos vale 100 dólares o subirle aquí la apuesta y en giros base de un dólar comprar el bono económico pero a 100 dólares vale entonces eso es lo que vamos a ver hoy yo tengo una ligera esperanza o sospecha de que el bono económico va a salir mejor que el bono caro pero quizá el bono caro nos da una ganancia mayor en uno de los bonos mientras que el otro creo que va a ser más estable y nos va a pagar más entonces vamos a empezar con esta compra de bonos vamos a ver cuán nos trata mejor yo le voy al bono económico pero a 100 dólares vale pero pues es prácticamente lo mismo son dos bonos de 100 dólares vamos a ver cuál trata mejor con cuál recuperamos más dinero cuál conecta más cuál no ilusiona mucho y aquí vean en este bono caro ahorita empezamos bien vamos a ver si pone la balanza muy elevada no bueno no es la balanza la meta muy elevada a ver les digo yo creo que puede ganar el bono económico la verdad pero si el bono caro trae la fortuna de que un bono pague siento que el pago se va a los cielos o sea siento que el bono caro nos puede dar una mayor victoria que el bono económico pero el bono económico siento que puede ser muchísimo más estable que el bono caro no entonces vamos a ver ahorita 100 dólares a recuperar ya recuperamos 15 vamos a la mitad del bono quedan sólo cinco tiros no tenemos ojo ese re trigger no llegó el re trigger no tenemos una zona ya farmeada lo mejor que tenemos son ese por 32 que va a estar ahí es lo mejor y de ahí en fuera no hay nada no hay nada bueno hasta ahorita ya se va a empezar a ver algunos pero ojalá que los podamos ocupar necesitamos conectar en esa línea donde tenemos los multiplicadores por 32 por favor una línea y donde tenemos esos por 32 queda sólo un tiro 100 dólares gastados recuperamos 30 dólares es bien por lo menos hace una conexión 40 dólares recuperados y hasta ahí vale hasta ahí vamos a comprar uno económico de 100 dólares no sea económico porque es el bono económico y vamos a ir así comprando uno y uno uno y uno este yo siento el otro el pasado pago 35 dólares más o menos este vamos a ver cuánto paga y a ver si conviene más aquí los pagos pues van a ser mejores porque la el giro base es de a dólar entonces no siento que va a ser más fácil recuperar e incluso hasta ganar aunque ya va mucho tiro muerto me diga sugar rush build va a poder contra nosotros no ha conectado nada en todos los tiros nada un quiebre necesitamos panditas rojos ahí no los ponen tres tiros cuánto vamos a poder recuperar en tres tiros ahí hay conexión pero se ve muy difícil que vuelva a conectar otra cosa quedan dos tiros vale vale muy complicada la sugar rush bono caro bono económico ahorita les digo no se las recomiendo jugar como paga un 4x como paga cuatro veces nuestra apuesta es que dice pragmatic play anda abusando ahora vamos otra vez por un bono caro haciendo larotes difícil ahorita les digo cuando salió la sugar rush mil estuvo pague pague el primer día segundo día tercer día pero después ya no quiso pagar nada y nada de nada ya no quiso y este ha costado muchísimo trabajo el primero y segundo día que salió este me estaba soltando pagos me soltó récords pero después de esos dos días han pasado diez días más ya no he podido contra contra estas lo siento que la dejaron salir con todo sabían que la gente la iba a jugar que se iban a subir clips de victorias y todo eso y después la gente la iba a empezar a jugar y en ese momento dejó de pagar bien 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 que haya más conexiones de este estilo 15 dólares recuperados de 100 cada bono que voy a comprar es de 100 dólares pero ya saben que va bono caro y bono económico quedan tres tiros después de este hay quiebre vale vale tres quiebres me gusta me gusta y va a seguir conectando ojalá que por otro lado se acomode otro quiebre nada 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 por favor 23 dólares recuperados y bueno hay conexión quedan dos tiros más se complica dos tiros bien 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 último tiro no me la creo 27 dólares otra vez ahora le toca el bono económico pero a 100 dólares yo le voy a este bono económico debe de ser muchísimo más fácil recuperar este tiene que ser el bueno yo estoy seguro que el bono pasado fue una excepción muy mala 4x de pago este tiene que salir mejor se los puedo firmar ocho tiros bien hay quiebres con que siga habiendo quiebres ya con eso bien perfecto perfecto y el retreer esos baiteos es siempre baitea con el bono caro bono económico con todos baitea por favor ayúdame nada 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 ese lado tampoco quedan cuatro tiros ojo 2x de pago todavía no es nada está robando mucho la sugar rushville con cualquier bono está robe y robe y robe y robe y robe tres tiros un retrigger no me la creo 4x y luego bueno ahí está ya ya igualó el bono caro no ahorita se ve que no conviene estar comprando ninguno ninguno gente ninguno ninguno no me la creo se los juro que yo pensé que iba a ser más fácil y vean ya saben esto es para que ustedes vean la sugar rush mill es una slot que puede estar haciendo mucho ruido va a ser una slot donde van a estar viendo muchas victorias pero ya lo saben aguas ahorita aquí están viendo la realidad bono económico bono caro ninguno de los dos ninguno ninguno de los dos vale la pena lo estamos viendo aquí compro bonos sin que los muertos no conectar nada ahora ya esté a la mejor uno mantiene la esperanza de no me pago este bono lleva 23 bonos sin pagarme seguro el próximo bono ya me va a pagar y aquí es el quinto bono que compramos en este vídeo y 6x de pago nada o sea 100 dólares gastados hay bueno por lo menos aquí viene un buen combo 7 dólares recuperados y parece ser que hasta ahí va a llegar al menos que arriba conecte algo 10 11 dólares nada más nada más y gente les voy a dejar la información para que se registren en los mejores casinos de todo internet ya saben aquí es facilidad de depósito facilidad de retiro lo que cuesta trabajo es ganarle al casino pero una vez que ganas que puedes retirar de manera inmediata eso pasa aquí en estos casinos de royal partner si tú también quieres jugar en los casinos de royal partners recuerda seguirme en instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografía eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro sólo pon tu correo tu país y en la sección de código pon código sexter y eso es todo eso es todo vale el link está en la biografía de mi instagram ahí se encuentran el link de soljet fresh e easy un bono tiene que pagar y va a ser este de momento va ganando el bono caro va ganando pero ninguno de los dos vale la pena ninguno ni el bono caro ni el bono económico la sugar roos milto ella no está haciendo un buen performance pero vamos a ver nos hacen falta un un re trigger a ver si lo suelta esos skaters siempre los ponen nos quitan espacios y no los ocupamos nunca vale pero ahorita por favor se los juro yo le tenía más confianza al bono económico pero ahorita que estoy haciendo esta prueba y este experimento la verdad los dos bonos me dan plena desconfianza siento que la sugar roos mil como se los tengo diciendo no vale la pena estarla jugando en este momento roba y roba lo absurdo roba lo descarado paga 100 dólares ni 40 dólares te regresa ni siquiera la mitad entonces ese consejo les doy para que no le metan dinerito porque todavía no está lista todavía no está en un modo donde esté tratando bien sino que ahorita está tratando muy 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 mal y el bono económico igual no está se supone ningún bono económico me ha pagado ni 20 dólares les digo ahorita no vale la pena andar jugando esto vamos por otra ronda otra compra de bonos se los juro que yo pensé que esto podría salir muchísimo mejor pero estamos viendo que pragmatic play está duro está difícil está bien complicado no se le puede ganar en nada por favor ahí bien 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 conexiones lo malo que aquí ya no conecta nada pero se aventó un buen combo necesitamos combo combo giro con combo por favor sugar rush mil es un buen trabajo cualquier bono un solo bono nos puede hacer recuperar todo lo que llevamos perdido eso sí es un punto que le doy a la sugar rush un buen bono ya estás nos vamos con victoria hoy pero estamos viendo que le cuesta mucho trabajo de este hacernos recuperar aunque sea la mitad de lo que valen los bonos nada dos tiros es que en dos tiros no vamos a conseguir algo tan bueno al menos que todo esto conecte bien miren buenos quiebres buenos quiebres pero que siga conectando y hasta ahí le paró último tiro y ya gente es que es imposible esto 133 x un bono de 500 x luego aquí 57 x a bueno llevo es que hay bonos que ni se han quedado guardados los bonos económicos ni diez veces la apuesta me pagan y por eso no se quedan guardados vean está muy mal esto está muy bien ahora bien el bono de siendo larotes pero económico como gente les digo ustedes están viendo la realidad de la slot vale recuerden que estos vídeos son muy informativos para que ustedes conozcan ubiquen sepan dónde meterle dinerito donde no y aquí está quedando muy claro no está quedando muy claro que ahorita aquí no a la mejor giro si les recomiendo en giro los puede meter al bono un bono de estos pues ya los puede hacer ganar un poquito más porque no están gastando 100 apuestas o 100 apuestas mínimas de primer retrigar de la noche este es el bono que necesitamos que pague llevamos medio x de pago en seis tiros nada o sea es que no conecta nada ojo estamos a punto de completar 10 tiros ni siquiera un x de pago ni siquiera un x de pago en 10 tiros o sea si no hubiera sido el retrigar me deja 50 centavos de pago venga por favor un retrigar un retrigar más gente que ladrones no jueguen sugar rush no jueguen sugar rush sin haber visto este vídeo siete tiros y eso que dio retrigar pero es que llevamos 2 x de pago 2 x de pago en 15 tiros y seguimos 3 x de pago en 15 tiros los multiplicadores muy pequeños apenas están empezando a formarse buenos multis pero no teníamos nada formados bien es esa zona necesitamos seguir farmeando ahí puede estar el gane por favor sugar rush mil aviéntate unos combos hay unos quiebres tres tiros y híjoles no conecta nada dos tiros último tiro uy primer bono donde recupero más de la mitad pero que igual sigue siendo derrota 60 puestas recuperadas de 100 complicadísimos vamos por la última la última ronda todos o todos lo están viendo ustedes no todos lo están viendo nos pone cuatro skaters ustedes solitos creo que imposible ocultar lo que está pasando en la sugar rush mil por favor me dio dos tiros adicionales hay que usarlos los dos tiros que me dio ya valieron no ayudaron para nada todavía tres tiros muertos es que sugar rush gente no la jueguen yo en tweets la voy a estar jugando para intentar encontrar el momento los tiempos donde ya esté tratando mejor para decirles vale por eso suscriban se porque en el próximo vídeo de la sugar rush mil que vean es porque ya está tratando mejor porque ya vale más la pena jugarla ahorita estamos viendo sus pagos de 30 x para abajo o un 30 por ciento hacia abajo entonces no 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 conviene para nada los cuatro skaters matan el bono este de 100 dólares te hace recuperar 456 nada 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 ahorita ya para salir recuperando necesitamos una max win 5 dólares que robo que robo que robo que robo último bodo de 100 dólares de este lado gente gastamos muchísimo dinero ayúdenme a dejar ese like esa suscripción por favor por todo el dinero que estamos gastando para hacer estas pruebas para que ustedes no tengan que gastar el dinerito y gente ni una victoria más de 10 bonos comprados no llevé la cuenta de cuántos compramos pero fueron 10 o más y nada o sea nunca nunca se ganó nada ni un peso ni un centavo 10 bonos si fuera azar yo creo que uno de esos hubiéramos ganado pero todavía se ve la programación muy puesta que ahorita no está este programada para soltar ningún buen pago y lo estamos intenté intenté y intenté y eso que estamos en los casinos de royal partners aquí las slots tratan bien ahora imagínense en otros casinos nos diría muchísimo peor y vean bono de 100 dólares ni 2 dólares ni 2 dólares gente ya se la sabe en código sextil en cualquier casino de royal partners yo me tengo que despedir pero todas las noches estamos en vivo en twitch link de tweets en la descripción yo me despido adiós